Hoy voy a hacer una casa para todos mis bebés en Toca Life. ¿Me acompañan chicos y chicas? Pero antes de comenzar, quiero mandar un saludo enorme a KatiCute, a Emma-Cont, a Ana y a Allison. Y a todos aquellos que están viendo este video, también les mando un saludo enorme y muchísimas gracias. Pues aquí estoy por el mundo de Toca Life agarrando a todos los bebés. Aquí les estoy enseñando las localizaciones donde podemos encontrarlos. Por ejemplo, aquí nos vamos a ir al hospital y miren nada más, aquí es donde más bebés hay. La verdad que tenemos un montón y me voy a llevar hasta el bebé perezoso porque, oigan, es un bebé. Nos vamos a ir también aquí a la estación de tren y vamos a tomar este bebecito y ahora sí, voy a empezar a construir mi casita. Aquí, chicos y chicas, es donde vamos a hacer todas las habitaciones de estos bebés. Es que son un montón. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez bebés contando al bebé perezoso. Vamos a comenzar entonces con la habitación de estos dos bebecitos que vemos aquí y le voy a hacer súper colorida. Le voy a poner el color rosa de tema principal porque, según yo, estos dos bebés son unas chicas. Según yo, ¿eh? No sé ustedes. Pero uno tiene una coletita y el otro tiene como su bameluco todo morado. Yo digo que son chicas. Así que vamos a utilizar el color rosa. Les vamos a poner dos camitas más o menos de la misma forma. Vamos a poner esta lamparita y algunas repisas. Y aquí voy a poner juguetes. También que combinen con este color rosa. Voy a poner esta ranita. Voy a poner algunos dibujos que le dan un toque demasiado infantil a las habitaciones. Alguna plantita también para que tengan algo de verde. Y miren, este me gustó un montón. Y yo quería poner estas cositas de colores, pero creo que no quedan absolutamente nada con la decoración porque estamos usando mucho rosita y blanco también. Puse a los bebés a dormir para que no me estorben mientras estamos creando su habitación. Le voy a poner este que es como una piña. Esa cosita es una piña, ¿no? Para que le dé un poquito más de color y no todo sea de color rosado. Vamos a poner también este, creo que es un talquito de color blanco. Y vamos a poner aquí algunos accesorios que necesitamos para cambiarles el pañal, su perfume, su peine. Vamos a poner también estas servilletitas aquí abajo. Y otra plantita. Voy a adornar un poquito la pared para que no se vea así toda fea. Bueno, más que fea que no se vea tan vacía. Y yo creo que los dibujitos estos que pusimos en la pared le dan un montón de color. Chicos y chicas, miren nada más. Así quedó el cuarto de nuestras hermanitas. Aquí con el color rosa que es el principal característico y luego el color blanco. Me gustó un montón. Venga, nos vamos al segundo piso y vamos a hacer la habitación de este bebé que tiene su gorrita. Se me hace un bebé así, súper, súper travieso. Y como está vestido de gris, vamos a hacer su habitación gris. Primero puse ese papel tapiz que viene en el nuevo paquete de arte, pero no le pegaba absolutamente nada. Y me gusta más así, que sea súper sencillo. ¡La lámpara! Vamos a ponerle la lámpara de luna y vamos a darle un toque de azul. Entonces, esta habitación va a ser un poco gris y un poco azul también. ¡Uy, esta lámpara es enorme! Pero bueno, vamos a ponerle esta lámpara. Y esto es, no sé si ponerle estos carteles. Me gusta más, este dibujo se ve más infantil. Así que dejemos mejor el dibujo del caballito ese. Chicos y chicas, si les está gustando este video, por favor denle un mega like. Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos. Y compártanlo con sus amigos. Esto me ayudará un montón a seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a poner, yo creo que esta repisita me gusta más. Es azulita, entre azulita y gris. Vamos a poner también su cambiador. A todos los bebés les vamos a poner un cambiador en su habitación. Una plantita también. Y miren, esta tiene la base azul. Me gusta. Vamos a poner también esta cobijita aquí. Bueno, es como una especie de colchoncito para perritos. Pero bueno, queda, queda con el concepto. Voy a poner algunos juguetes también. Tratando de que sean de color azul, de color blanco. Sonajeros, importante porque son bebés. Y a las otras hermanitas no les puse ningún sonajero. Pero bueno, este bebé tiene dos sonajeros. Y ese de ratoncito me encanta porque justamente es de color gris. Queda muy bien. Vamos a poner aquí los últimos detalles. Y chicos y chicas, miren nada más. Yo creo que al bebé que está un poco sorprendido con su habitación. Tiene una cara un poco rara este bebé. Como de así, como de asustado, súper serio. Pero bueno, miren, mínimo lo cargo y se ríe. Miren nada más. Qué bonita. Esta habitación me gustó muchísimo. Se ve elegante, pero también se ve infantil. Venga, venga. Pues vamos con la habitación ahora de este pequeñín. Que tiene su mameluco de color verde. Así que vamos a hacerla de color verde. Yo creo que sí. Uy, esta parece de señora. Esta no le queda nada al bebé. Esta no me gusta tampoco. Este se ve como muy natural. Uy, quiero uno así que quede con el concepto. Miren este. Ah, me gusta. Vamos a hacer entonces que a este bebé le guste todo lo del espacio. Los ovnis. Todas estas cosillas. Con el papel tapiz de extraterrestres. De aliens. Vamos a poner entonces esta cama que, bueno, no pega mucho con el concepto. Pero era esa o poner otra que no pegaba absolutamente nada. Al menos tiene esos toques blancos. Vamos a poner también este silloncito. Los silloncitos los estoy poniendo porque ahí es donde me voy a sentar. Pues para acurrucar al bebé. Para contarle cuentos. Entonces por eso estoy poniendo en cada habitación un silloncito. Vamos a poner también las plantitas. Y miren nada más aquí tenemos juguetes de color verde. Miren esto. Esta tacita queda perfecta ahí. Vamos a poner algunos libros también. Uy, uy. Antes se podía poner la pluma dentro de la taza. Estaba yo segura. Bueno, no se puede. Lo dejamos ahí al lado. Mejor vamos a poner esto. Y la plumilla la vamos a poner abajo. Más libros que son los cuentos. Algún dibujillo por ahí también. Y miren este tapete. Me encanta. Está súper bonito. ¿Qué les parece? La habitación del bebé. Esta es un poco más verdosa. Tiene ahí esos toques del espacio con los ovnis y todo esto. Y bueno, el verde es el principal color que elegí para adornarla. ¡Oh! Venga, el reto. Vamos con la habitación del perezoso. Y me la imagino llena de plantas y muy, muy, muy tonos madera. Muy café. Vamos a dejarlo más o menos así. Y vamos a poner una camita a ver de animal. ¡Uy! ¿Pero qué pasa? ¿Por qué se va de lado el perezoso? Muy bien. Pues nada. Vamos a ponerle mejor esta cama. Que bueno, es amarilla. Le queda también con las tonalidades. Voy a poner esta repisa mejor. Y como les decía, vamos a llenar de un montón de plantitas. Porque pues un perezoso, pues es un animal. No es un bebé como tal. Es un bebé perezoso. Y la verdad que necesita estar un poco en su hábitat natural. Así que me lo imagino todo esto, por eso lleno de plantitas, lleno de verde. Vamos a poner entonces también juguetes acorde. Por eso puse este caballito. Nuevamente el silloncito. Ahora con tonalidades así, cafecitas, al igual que las repisas. Y miren nada más. Vamos a meter madera, que era justamente lo que yo quería. Para que se viera con este toque de naturaleza. También vamos a poner justamente por eso ese tapete que vimos ahí. Y los cuentos, los cuentos. No pueden faltar los cuentos. Vamos a ponerle también algunos juguetes de tonalidades verdosas. Pero siempre buscando que sean así como de la naturaleza. O sea, voy a poner por eso el gusanito, el arbolito. Que simulen que hay más animalitos por ahí. Y chicos y chicas, así quedó la habitación del perezoso. Y hasta aquí vamos a dejar el video. Todavía nos faltan las habitaciones de los otros bebés. Pero bueno, eso será para el próximo video. Así que no se lo pierdan. Porque vamos a hacer las habitaciones de los bebés que nos faltan. Adiós.